Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Mire, lo primero que hay que decir es que si no se ha presentado un presupuesto para el año 2020, es porque el Gobierno ha subordinado todo su plan económico al acuerdo que hoy hemos conocido con los especuladores, con los acreedores externos de la deuda argentina, de una deuda completamente fraudulenta, una verdadera estafa al pueblo argentino y que ha contado, por supuesto, este canje con el aval de todos los sectores del poder económico, pero también del poder político. Digo, acá no es solamente el oficialismo, sino que juntos por el cambio ha salido a festejar este acuerdo, este canje, que va a ser oneroso, por supuesto, para el pueblo argentino. Ya nos vamos a referir en el punto siguiente cuando tratemos el tema de la deuda en legislación argentina. Ahora bien, sobre este tema del presupuesto, digo, ni siquiera se modificó producto de la pandemia, ni siquiera esta idea, sino que estamos debatiendo una ampliación sobre la base del presupuesto del 2019, es decir, del ajuste diseñado por el macrismo que inclusive la entonces oposición del Frente para la Victoria votó en contra en aquel momento de ese presupuesto sobre la base de la que se hace esta ampliación. Entonces, estamos viendo a los lobos de Wall Street, a los miserables, como llamó Alberto Fernández, a uno de los principales representantes del empresariado argentino, festejar este canje de la deuda. Y se está por votar por las fuerzas mayoritarias, por supuesto, el Frente de Izquierda no vamos a avalar esto, un presupuesto que consolida el ajuste macrista y por otro lado avala las políticas de estos últimos ocho meses en plena pandemia, inclusive del gobierno de Alberto Fernández. Y a veces se nos dice desde el oficialismo que este gobierno, que este Estado ha estado presente para atender las necesidades de las grandes mayorías durante la pandemia, pero fíjense que no lo desmentimos nosotros, lo desmiente la Cepal. La Cepal en su último informe dice, Presidente, que la Argentina está en el podio junto a Ecuador y Perú de aquellos países donde más ha aumentado la desigualdad en los meses de la pandemia. También este último domingo en un diario leí una declaración de Álvarez Agis, alguien que estuvo como viceministro de Axel Kicillof, que dice que Argentina gastó en la pandemia menos que los países de la región en general y particularmente dice que incluso gastó la mitad que algunos países, la mitad, en plena pandemia. Entonces, digo esto, Presidente, en relación al porcentaje del PBI. Digo esto para dar lugar a los datos y sacar un poco el relato. Entonces, repasemos algunos números, que ya lo hemos dicho en las comisiones. Pero fíjense que según las planillas que han presentado, la deuda va a significar 797 mil millones de pesos, dos veces y media más que lo que se va a destinar por supuesto a cuestiones centrales, como es el presupuesto de salud para combatir la pandemia. Las políticas del IFE que deberían responder a la emergencia de millones que se han quedado sin ingresos, trabajadoras, trabajadores, pequeños comerciantes. Sabemos que es muy insuficiente, 10 mil pesos al que no accedieron todas las personas que lo solicitaron y que no son 10 mil pesos por mes, son 5 mil pesos por mes por familia, tampoco por persona. Es decir, que son 1.250 pesos por persona en una familia, por ejemplo, de una mujer con tres hijos, para poner un ejemplo. Entonces, esto, digo, son datos. Voy a leer un dato que nos dio la jefatura de gabinete. Dice que lo destinado al IFE y a las políticas alimentarias en la pandemia es inferior a lo que ya se gastó en los pagos de deuda, no en lo que se está acordando, lo que ya se gastó. Entonces, Presidente, este presupuesto también atiende a la preocupación, como ya se ha señalado, de los bonistas, la incertidumbre terrible que tienen los bonistas, que tienen sus títulos en pesos. Y entonces, ¿qué le ofrece el gobierno? Le dice, no, pobrecito, le vamos a dar, vamos a emitir títulos en dólares para resguardarlos, para que no tengan tanta incertidumbre. Y eso, fíjese, Presidente, han dejado la soberanía monetaria, esa convicción de la soberanía monetaria parece que la dejaron en las puertas de la Casa Rosada. Y además, Presidente, digo, y la solidaridad con los buitres nos dijeron que había que ser al jubilado que cobraba 20.000 pesos. En diciembre le dijeron que tenía que ser solidario y por eso le iban a suspender la movilidad y le iban a pagar menos de lo que decía la movilidad macrista, que se le salió el tiro por la culata, por eso se le disparó la inflación y por primera vez iban a tener un aumento superior a todo lo que le robaron durante cuatro años. No, ese jubilado de 20.000 pesos que trabajó toda su vida tiene que ser solidario, pero los señores buitres, a ellos se les tienen, como tienen incertidumbre, se les tiene que garantizar que sus títulos no se les devalúen y por eso le van a dar dólares. Fíjese qué diferente que son las políticas para quienes cobran sus ingresos en pesos, jubilados, trabajadores y para estos buitres. Lo estamos viendo hoy con este acuerdo. El gobierno ajustó a los jubilados, por supuesto, ya lo hemos dicho, a los que ganaban 20.000, 30.000, 40.000 pesos. Que trabajaron toda su vida. Pero además, Presidente, millones de trabajadores tienen congelados sus ingresos, ya voy terminando, congelados sus ingresos, no hay paritarias. Le han rebajado el salario a muchísimos trabajadores. 5 millones y medio de trabajadoras y trabajadores sufrieron algún tipo de rebaja salarial o despidos en el medio de la pandemia. Bueno, pero no. Acá no hay tiempo para debatir esto, no hay consenso, no hay nada. Pero sí hay tiempo, sí hay consenso, por ejemplo, como lo hubo hace poquito, más de un mes, para votar la ley que benefició a Marcos Galperín, que en la pandemia vio cómo aumentó su fortuna. Hoy es el segundo millonario de la Argentina. Y además sus empresas se capitalizaron con todo durante la pandemia. Entonces, mire, Presidente, para terminar, nosotros hicimos un planteo muy claro durante la campaña electoral. Dijimos que era completamente incompatible pagar la deuda fraudulenta, ilegal y legítima a los especuladores extranjeros y complacer a los grandes grupos económicos y al mismo tiempo beneficiar a las grandes mayorías populares. Eso se ha profundizado y es elocuente, esos intereses irreconciliables entre las grandes mayorías populares y la clase capitalista en medio de esta pandemia. Por eso el desconocimiento soberano de la deuda que venimos planteando desde el Frente de Izquierda en Soledad, ya voy terminando, es el punto de partida para un verdadero plan que cambie de raíz la orientación social y ponga los intereses del pueblo trabajador por delante para que esta crisis la paguen los banqueros, los especuladores y los grandes capitalistas. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Gracias. Gracias.